celebrados en el célebre campo sanroqueño. En 1994 logró sus albatros en el famoso Hoyo 17. En el 97 vivió la grandeza y la gloria de la Ryder Cup en Valderrama de la mano de Severiano, asistiéndole como vicecapitán. Aquel fue su primer contacto con la Ryder y una semana que nunca olvidará, asegura el Pisha, que ha formado parte del equipo europeo en cuatro ocasiones, 99, 2004, 2008 y 2010, con tres victorias en su haber. Jiménez, ganador de tres títulos en 2010, todavía no ha conseguido triunfar este año y asegura que en el Andalucía Máster va a poner toda la carne en el asador. El de Churriana confía en que una vez más Valderrama me dé el impulso que devuelva la alegría a mi juego para lo que resta de temporada. La Junta de Andalucía es propietaria de los derechos y patrocinador principal del Andalucía Máster, torneo que organiza junto a la empresa especializada en marketing deportivo Octagón. Vamos ahora con el Funtbol Base el jueves presentación oficial del Naranjito 82, va a vestir con sus mejores galas en esta nueva presentación oficial prevista para este jueves a las 5 de la tarde en el campo municipal Manolo Mesa. El nuevo proyecto a unos esfuerzos para continuar formando personas y deportistas en categorías de Superbenjamín, Benjamín y Alevín. Vicente Blanca, presidente del club desde el año 82, está muy ilusionado con este proyecto. En su opinión, lo más importante es que los chicos se diviertan haciendo deporte y se formen como personas. Como en años anteriores, se espera que a la presentación de este nuevo curso asista un gran número de padres y madres de los jóvenes futbolistas del Club Naranjito 82, que fue fundado en el año del Campeonato del Mundo de Fútbol, que se celebró en España y cuyo nombre se debe a aquella mascota entrañable del Mundial. Los fundadores del Naranjito 82 fueron Juanito Méndez, Juan San Martín y Antonio Mena, además de otros tantos que han trabajado desde el anonimato. Y en golf, Juan y Raúl Quirós, tío y sobrino, aspiran al título del Campeonato de España de profesionales masculino. 160 y siete jugadores han formalizado su inscripción para participar en esta nueva entrega del Campeonato de España, que tendrá lugar en el Valle Golf en Murcia entre el 3 y el 6 de noviembre. Juan, Dani, Raúl, Quirós, Gervas y Cuquejo, Juan Ochoa son algunos de los golfistas locales del nombre que acuden a la cita. 75 de los referidos, 167 inscritos, están exento de disputar la fase previa por diversas razones. Haber ganado el título de este torneo en las últimas 15 ediciones, haberse clasificado entre los 15 primeros en las últimas ediciones, etc. Mientras que 92 jugadores sí que deberán disputarla. Una jornada de competición que tendrá lugar asimismo en el Valle del Golf el próximo 31 de octubre, con el objetivo de ocupar una de las 15 primeras plazas que dan acceso al torneo propiamente dicho. Finalmente, 90 jugadores. Los 75 exentos, más los 15 que acceden tras la fase previa, tomarán parte en el Campeonato de España. Y por cierto, no podemos obviar la decimosexta posición de Juan Quirós en el Benajavi Senior Masters que gana Carl Manson. El sanroqueño Juan Quirós concluyó en esa posición, decimos esto, en esa nueva entrega del Benajavi Senior, celebrado en el recorrido malagueño de la quinta y que ha estado claramente dominado por los ingleses, por los golfistas ingleses que ocuparon las tres primeras posiciones. Mención especial para Cari Manson, que computa sus visitas a España como victorias toda vez que ya se impuso en el Open de España, Senior celebrado a finales del pasado mes de mayo. Las mejores noticias para el golf español llegaron de la mano de un inspirado Juan Quirós, buen conocedor del campo y en plena efervescencia de juego y resultados. En la quinta, el andaluz fue decimosexto, concluyendo el torneo con el buen sabor de boca que deja un 64, su próxima cita y el Campeonato de España. Además, rindieron a un notable nivel Manuel Piñero, al que un inoportuno doble Buki en el 18 Sacol del Top 20 y José María Cañizares, Chomín Hospital y Emilio Rodríguez, que compartieron la trigésima plaza. Bien, pues aquí lo dejamos, es todo en cuanto al deporte, más en nuestra página web en sanroque.es, multimediasanroque.com, Facebook y Twitter.